Buenos días, Rosa. ¿Qué tal estás hoy? ¿Estás contenta? Sí, ¿qué tal? Muy bien. A ver, ¿qué es esto? Pulmones. Pulmones. ¿Y dónde van? Aquí. ¿Dónde los colocamos? Aquí. Muy bien. Al revés, dale la vuelta. Mira. Así. Muy bien. ¿Y esto qué es? Este es el perro. No, este es el... La comidita. La comidita. Muy bien. El estómago. ¿Dónde va? Aquí. Muy bien. ¿Qué es esto? Olé. Ve. Vejito. Vejiga. Vejiga. ¿Y dónde va? Aquí. Muy bien. Así. ¿Y esto? Y... Hígado. 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 Muy bien. Lo colocamos. ¿Y esto qué es? Pues... Va... Vazo. Vazo. ¿Y dónde va? Aquí. Muy bien. ¿Y esto? O... Oído. Oído. Muy bien. ¿Aquí? Sí. ¿Este de aquí? ¿Este de aquí? Toco. Ojo. Para ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ri... Riñones. Riñones. Muy bien. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? Dos, tres, cuatro. A ver. Uno. Dos. Dos. Muy bien. ¿Esto qué es? Co... Corazón. ¿Cómo hace? Pon, pon. Pon, pon. Muy bien. ¿Dónde va? Aquí. Muy bien. Se cayó. Se cayó. Así. ¿Y esto qué es? ¿Pán? Cállate. Páncreas. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es esto? Cállate. Cállate. Para pensar. ¿Y cómo se llama? Cere... Cerebro. Cerebro. Muy bien. Lo colocamos. Uy, ¿dónde estará? Aquí. Muy bien. ¿Y cuál nos queda? ¿Qué es eso? ¿Leen? Mmm... Lengua. Muy bien, Rosa. Bye, bye.